Desde el distrito de Mórrope, me ubico aquí, en la oficina, en el consultorio del doctor Alberto Santiesteva Vidaorre, cariñosamente también aquí conocido por sus vecinos aquí en Mórrope, le dicen de cariño, ¿Yepeto? Chapeto. Chapeto, de cariño le dicen, él muy reconocido también y enfocado en hacer también gestión, ¿no? Gestión y proyectándose también en la labor social, proyectándose con su prójimo, sobre todo su prójimo que lo ha visto crecer en Mórrope. Mórrope, el último gastión o chica, tierra de agricultores, de pescadores, de gente honesta que se esfuerza día a día. Pero bien, es el doctor que estaba ahora al frente, como presidente del Frente de Defensa e Intereses del distrito de Mórrope. Doctor, ¿qué gestión? Empezando primero por una palabra que es sinónimo siempre de trato, educación, pero que también está enfocada a su gestión con lo que ya usted va a anunciar en esta entrevista. Bueno, buenas tardes, amigo Felipe Melgar, gracias por estar guita a darme una visita acá en el distrito de Mórrope. Mórrope es un pueblo mochica caracterizado por la tierra de la sal, el yeso y la rica chicha. Mis saludos a todos los reescuchas y a nivel nacional de estar muy contentos con su visita acá en el distrito de Mórrope, amigo Felipe Melgar. Muy bien, a todos los suscriptores que luego van a ver esta entrevista en su celular, en canal de YouTube, Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted. Le decíamos al inicio justamente al doctor, él como médico, reconocido médico a nivel del departamento de Lambayeque, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y bueno, con tantos años en la medicina, siempre también enfocado a la proyección social, pero en la gestión también, porque él ahora representa el Frente de Defensa de Intereses de Mórrope como presidente. ¿Y qué está gestionando, le decía al inicio, que usted va a anunciar ahorita, empezando con esa palabra que es sinónimo de trato, educación? Bueno, bajo muchos estudios de muchos años y viendo de que la población cada vez más crece, tenemos más juventud, ya no es el pueblito de antes, ni los caceríos, los hermanos, la familia, los centros educativos que ya tenemos primaria y secundaria, pero llegando a terminar su secundaria, estos jóvenes no tienen ningún apoyo. Han pasado varias autoridades como alcaldes ofreciendo la educación superior, pero partidos tradicionales basados solamente en la corrupción, nunca han tenido en cuenta el que la juventud, los adolescentes, hombres y mujeres puedan llegar a tener una carrera superior acá dentro del distrito de Mórrope. Contamos con más de 43.000 habitantes en Mórrope, y qué vergüenza y qué pena no contar con un instituto tecnológico. El Frente de Defensa, constituido en registros públicos, no solamente fiscaliza, sino también ve la parte débil, la parte promocional, la educación, la seguridad. Si hablamos en este momento de la educación, agradezco a la población de tenerme siempre presente y que cada día más se une la población al Frente de Defensa, porque muchos comentarios a veces negativos, positivos, que nosotros enfocamos y vemos nuestra realidad porque vivimos acá y vemos cómo la juventud se desespera por estudiar, pero a veces nuestras familias no tienen los recursos económicos. Haciendo todo ese análisis, el Frente de Defensa invitó al congresista a una reunión al distrito de Mórrope con el doctor José María Balcázar Celada, a la cual agradezco mucho que desinteresadamente con un grupo pequeño de los integrantes del Frente de Defensa llegó a Mórrope, hicimos la exposición y muy injusto y muy injustamente nos pidió que le hagamos llegar un proyecto para la creación de un instituto tecnológico, aprovechando que él era representante de Educación y el Congreso. Están así que el 21 de febrero de este año hicimos llegar un documento a donde le solicitaba la creación de un instituto tecnológico para el Instituto de Mórrope. Lo recibió y hemos esperado prácticamente un mes en la cual nos llama y nos trae él personalmente. Que el proyecto de ley se declara el interés nacional y la necesidad pública, la creación de un instituto tecnológico superior, tecnológico público para el distrito de Mórrope, Provincia de Lambayeque. Tan es así de que la población le parecía un sueño escucharme y mostrarles documentos y ahorita estamos preocupados por el terreno para la ubicación de nuestro instituto. Anteriormente, ¿no?, a años pasados, se vio un terreno cuando en paz de estancia, el final, Gastón Villamonte Reyes, es alcalde del Instituto de Mórrope, donó un terreno para el Instituto de Mórrope. Estamos para poder conversar con la señora alcaldesa a pesar de ver tantas cosas que pasan, los problemas sucedidos que para un pueblo como Mórrope no es justo. Un pueblo muy pasivo, un pueblo de gente que se dedica a la agricultura, al negocio, gente que está en diferentes lugares, no solamente del Perú, sino del mundo. A ellos también mis saludos, pero ha llegado el momento que la corrupción debemos terminarla y que los partidos políticos tradicionales nos han ejecutado daño en nuestro pueblo de Mórrope. El Frente de Defensa y su equipo, dirigentes, nos hemos propuesto a terminar con la corrupción en el distrito de Mórrope, tanto en la municipalidad, comunidad campesina San Pedro de Mórrope y Junta de Arregantes. Hermanos campesinos, dénganos por seguro que estaré con ustedes fiscalizando sus ingresos a la Junta de Usuarios. Tenemos un representante no para cobrarnos ni sacarnos dinero, sino buscamos un representante como el alcalde, como el presidente comunal, como el presidente de Junta, para que gestione, que conozca lo que es la gestión, traiga algo bueno, algo moderno, no para enriquecerse, no como ver sus apetitos personales. Eso hago un llamado a atención a mis hermanos del distrito de Mórrope, Caceríos, Anexos, amigos que están en diferentes provincias de nuestro país, Perú, como también hermanos que están en los extranjeros. Muchos saludos para ellos y muchas gracias. Muy bien, doctor, le parece, le comprometo porque esta es solamente una previa por la hora, quizás ya van a ser las 7 de la noche de hoy, domingo, de un feliz domingo 7 de julio 2024, previo ya solamente a pocos días, como todos los años, en un mes patrio, mes de fiestas patria, del 28 de julio del 29, y bueno, ojalá y aquí en los siguientes meses, semanas, la situación vaya mejorando, sobre todo para Mórrope, en cuanto a obras, porque hasta el momento no se ve casi nada, hoy ha sido la rendición de cuentas de la señora, de la señora Jéssica, la señora Jéssica Murillo Santisteva, la alcaldesa ahora en el municipio de Mórrope, y bueno, pero esta rendición de cuentas hay que tomar en cuenta y como referencia que también ha sido a pedido suyo. Ahora el tema es con la señora actual, la señora Jéssica, y usted muestre por favor aquí en la pantalla ese documento, donde usted le hace este pedido, ¿no?, y que se entere, que sepa Mórrope, su vecino de Mórrope, que usted presenta este documento, en el mes de, el 21 de junio, el 21 de junio 2024, o sea, hace una semana nada más, para que se dé esta rendición de cuentas, de acuerdo a ley como debe darse, que ha sido hoy día la primera rendición de cuentas. Doctor Alberto, solamente por resaltar, y lo vamos a dejar ahí, para una siguiente, ha dicho hoy día en esta rendición de cuentas, y ese va a ser pronto el titular, hay mucha información que se tiene que procesar, Felipe Melgaro ya ha estado más de cinco horas hoy día ahí, parte de su equipo ha dicho, puede que el presupuesto bajaría, más bien para el próximo año, ya no serían 25 millones, o sea, estamos sumando el Fondo Común que es el presupuesto del Gobierno Central, ingresos y toda la plata que ingresa al municipio bajaría, y bajaría por casos de corrupción que ya Olmos, sí, y que está comprometido y que todavía quedarían dudas, serias dudas, porque pareciera que de un lado la señora Jessica tuviera un doble discurso, ¿no? Un doble discurso. Pero eso lo dejamos ahí, y será para una próxima, y que tengamos que tocar el caso ya un poquito más a fondo del municipio, sobre todo el municipio de Morrope. Este doctor. Bueno, amigo Felipe Melgaro, como presidente del Frente, en nombre de mi directiva y asesores que componen esta asociación, me identifico y me... le doy siempre la bienvenida que usted pueda para trabajar, ver las obras y desaparecer la corrupción política que existe en el pueblo de Morrope, que es lamentable. Es lamentable porque se había hecho una costumbre de tomar los cargos y sin ningún respeto a nuestra población, a nuestros ancestros, lo hacían abiertamente. Y que dejar en claro que usted pidió la vacancia. Así es. Ya no reservamos eso, porque no es mi línea, no es mi estilo hacer leña del árbol caído, doctor, y seguramente usted también compartirá parte de esa filosofía, pero usted fue el principal... ¿Cómo le ponemos, doctor? Dígalo, frente a la cámara. El destape. La corrupción del distrito de Morrope. Impulsor. El principal impulsor. Ahorita que la estoy acordando, el principal impulsor de lo que ya Morrope, Lambayeque y todo el Perú ha visto en las noticias. Para que la señora Jessica ahora esté sentada representando a Morrope, esté sentada en el sillón de la alcaldía, en la honorable alcaldía, la institución, doctor, la institución, como la mayoría de instituciones, como el colegio de médicos también que usted representa. La institución. Y el principal impulsor de eso ha sido nada menos quienes ustedes están viendo, mis queridos suscriptores, en YouTube, Radio TV Melgar, periodistas al servicio de usted, al doctor Alberto Santi Esteban Vidaorre, que ahora representa al Frente de Defensa. y de pronto sea quizás uno de los pocos, por no decir, quizás el primero, el primer periodista que le diga en esa entrevista grabada y que queda en la primera entrevista, la primera vez que nos vemos, porque en función es así a veces, que le tenga que decir y reconocer en usted que es uno de los, podríamos decir, honorables vecinos de Morrope y que más vecinos se puedan sumar, se puedan sumar porque fiscales creo que pueden faltar en la Fiscalía Anticorrupción, pero hay bastantes fiscales y esos principales fiscales son los vecinos en todo distrito. ¿O no, doctor? Así es. Muy bien, doctor. Lo comprometo con ello a una siguiente entrevista, ¿te parece? Con Morrope. Con Morrope, sí. Le agradezco y le daré siempre la bienvenida. Y como usted lo ha dicho, ¿no? Hacer un llamado a todos los profesionales, amigos no profesionales, amigos que realmente quieran ayudarme a desaparecer la corrupción en el distrito de Morrope. Morrope no es solamente un pueblito que está a 15 kilómetros de Lambayeque, sino que también es un pueblo de lucha, un pueblo que sabe luchar por lo que tiene. Y yo llamo a todos los amigos del distrito de Morrope que pongámonos a trabajar, pero sin mirar, sin mirar partidos políticos, tradicionales, que nos han hecho tanto daño y ese era atraso de nuestro Perú, que lamentablemente estamos viviendo ahorita la crisis política a nivel nacional. Y también estaremos tocando el tema de la comunidad campesina San Pedro de Morrope porque Morrope tiene muchos millones, muchas riquezas, la mina de sal, usted, ¿no? Lo ha dicho, la mina de yeso, tiene pescadores porque también acá se dedican a la pesca, las tierras tan buenas y entre las mejores como en todo el departamento y en competencia con Olmos y muchos proyectos, muchos proyectos que quizás de pronto Morrope Lambayeque no sabe, pero que deberían haber represas, ¿no? Bastantes represas, pero esos serán temas de pronto para otro día porque hay tantas chacras por regar, pero sin embargo los millones a veces que se deben regar no se ven, pero quedan así es, pareciera que la mafia es brava como digo a veces pero de pronto estamos ahí con fe y al pie del cañón sin juzgar a nadie, sin hacer leña del árbol caído de nadie, ¿no? Pero como le dije hace un instante, usted está gestionando o ya está en curso el instituto, el primer instituto tecnológico el primer instituto tecnológico de Morro y eso es algo trascendental, algo histórico, lo cual sí o sí tiene que tener el respaldo del gobierno regional de Lambayeque y sobre todo del municipio, porque los señores y señoras que representan en las oficinas a veces son pasajeros, pasa, queda lo mejor, queda lo mejor y lo mejor queda representado siempre en estas instituciones que le acabo de mencionar, doctor. Así que... No me queda más que despedir y darle mis saludos al presidente de la Asociación de Pescadores, el señor Germán Santisteban Tuñoque, a quien también está trabajando con todos los pescadores por esta crisis que vivimos y le agradezco por su buena gestión que está realizando, viendo un lugar adecuado, como decir, en la playa San Pedro de Morrope, que se ha repartido varios lotes para varias familias netamente morropanas y comuneras que no tienen donde vivir. Gracias, señor presidente de la Asociación de Pescadores, Germán Santisteban Tuñoque. Muy bien, entonces, reiterado el compromiso de usted, presidente, doctor, reiterado su compromiso. Así, reiterado y como le digo, siempre será bienvenido acá a nuestro pueblo de Morrope. Y sobre todo, resaltando esa palabra una y un millón de veces, y usted lo sabe, no el título, no el título, educación sinónimo de trato. Será hasta una siguiente comunicación con todos ustedes. Felipe Melgar le dice gracias a su servicio. Gracias.